Jesucristo se arrodilla delante de su hermano y de su hermana. Es Cristo mismo quien le lava los pies y le dice, vos sos importante para mí. Eso es lo que significa este ejemplo. No tiene otro significado, es la caricia de la ternura de Jesucristo a aquellos que la sociedad a veces desprecia o margina o menosprecia o no tiene en cuenta o no le importa. Cristo está allí y este gesto lo vamos a hacer todos. Yo lo voy a hacer con mi persona y ustedes me acompañan con el corazón. Cristiano confiesa a Jesús, adora a Jesús y vive para servir a sus hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.